Dora, en primer ejemplo, de una dona. Alguien que me ha dado un ejemplo de cómo hacer mi trabajo, cómo ser feliz en mi trabajo. Ay, la quiero tanto, la admiro tanto, ¿y qué podremos decir? ¿Por qué era todo tan normal? Dora de Loyo nació el domingo 11 de enero de 1914. Era la quinta hija del matrimonio formado por Demetrio de Loyo y Carmen Alonso. Comenzará a trabajar sirviendo, como se decía en esos años, en casas de familia. Es mejor aquello que delante de Dios se ha hecho con más amor. Realmente decías, esto vale la pena, porque si Dora después de 50 años sigue tan feliz. Además nos decía también, y tenéis que estar muy alegres, pero muy alegres. Dice, sois hijas de Dios todas. Y todos, ¿eh? Dice, yo también me meto, soy hija de Dios y tenemos que estar en un rebos en la alegría. Dora, pero cuando erais vosotras tan pocas y no teníais nada. Y ella lo que me contestó fue, estaba nuestro padre. Ojalá pudiera imitarla, ¿no? Hacer y desaparecer. Pero para mí es la mayor desoledadora. ¡No, no! Hacer y desaparecer. ¡No, no! Hacer y no. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video